Este grupo aquí tiene el ex campeón de Europa y luego los cinco siguientes, con lo cual décimo ya es. Décimo ya es y si hay alguien que puede quedar también por detrás de él es el próximo en salir Christopher Merson. De momento vamos a ver a Thomas Werner que yo creo que ni en sus peores sueños pensaba el checo que iba a estar en este grupo. Supongo que él vendría pensando que podría repetir la actuación de hace dos años en donde quedó campeón de Europa y no aquí luchando por intentar llegar al podio realmente complicado a pesar de que él tiene en este programa dos cuádruples por hacer. Vamos a ver si los consigue. Uno de ellos. No solo no lo consigue sino que le van a quedar un punto. Ahora sí. Tengo que ver la repetición porque tengo que ver cómo ha caído con los pies, que ha caído justísimo. Triple axel. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!